Gente que el diablo le está haciendo la guerra a ellos Porque ellos son los profetas de la casa Son los profetas de la familia Por eso el diablo quiere detenerte a ti Porque el diablo sabe que para poder hacer algo en tu casa Tienes que quitarte a ti primero Pero para quitarte a ti Tienes que quitar al dios que te puso Al dios que te Yo vivo pero que es esto Mira, mira, mira Se levanta la guerrera Se levanta la Tu tienes que entender Que dios no solamente pelea por ti También pelea por tu casa También pelea por lo tuyo Génesis capítulo 14 Versículo 14 Cuando lo tengan me grita Amén Gracias a esos Olló Abraham que su pariente Estaba prisionero Y armó a sus criados Los nacidos los nacidos en su casa 318 y lo siguió hasta Adán Y cayó sobre ellos de noche Él y sus siervos Y les atacó y les atacó Y les fue siguiendo hasta Oba Al norte de Damasco Oiga, como dice el 16 Y recobró Todos los bienes Diga conmigo Voy a recobrar Todo lo que es mío No, pero tú tienes que decirlo con fe Diga, voy a recobrar Todo lo que es mío Oiga Y recobró Todos los bienes Y también a Lot Su pariente Y sus bienes Y a las mujeres Y demás Gentes Gracias Espíritu de Dios Habla nuestra vida Amén Siéntese Unos minuticos Asamufakai Siento la presencia de Dios Mi fuerte Acaso mayalea Se Cuantos enteros que han recibido Su milagro hoy Aleluya Yo quiero que usted Salude al que le queda De la palabra suya Y dígale el tema De esta noche Dígale Guerra por mi pariente Wow ¿Cuánto ¿Cuánto está aquí Listo para Pelear por su familia? Amén ¿Cuánto anhelamos Ver El reino De Dios En nuestros familiares? Amén Verdad que si Es uno de nuestros Anhelos Y Creo que Todos Es una de la oración A que más Hacemos Verdad Señor Nuestros familiares Nuestros hijos Los que tienen hijos Ahí presentamos Siempre a Dios Nuestros familiares Mire Este capítulo Yo han impactó Mi vida Por varias Razones Este capítulo Revela algo Muy poderoso Revela Lo que fue La primera guerra Que usted va a encontrar En la Biblia Lo va a encontrar En este capítulo 14 De Génesis La palabra Habla que había Un rey Muy poderoso Que era el rey Que Gobernaba Era el rey Más poderoso De aquel entonces Pastor Llamado Quedor Laumer Este rey Tenía las mejores Herramientas De guerra Este rey Tenía las mejores Gentes De guerra Nadie Podía Hacerle El frente A este rey Llamado Quedor Laumer Al junto De otros tres reyes Que también Estaba De su lado Eran cuatro reyes Pero el más poderoso El capitán O el jefe Era este hombre Llamado Quedor Laumer La Biblia Dice Que De entre tantos Países Que estaban Bajo su yugo Bajo Bajo Su esclavitud Había cinco Países De los cuales Quiero mencionarles En esta noche Entre esos países Habían dos principales Estaba el rey De Sodoma El rey De Gomorra Y otros Tres países Que dice la palabra Que tenían Doce Años Pagándole Tributo Doce Años Bajo el yugo De Kedor Laumer Doce Años Bajo esta Opresión Es que nadie Podía contra Este rey La Biblia Dice O yo analizando Y profundizando Algunos estudiosos Decían Que cuando un rey No quería Someterse a él Él entraba Ese país Quemaba El país Y terminaba Matando Aholcando A dicho rey Imagínese usted Lo poderoso Que era este rey Tres Doce años Bajo el yugo De esto De este rey Llamado Kedor La Biblia dice Que estos cinco reyes Se reúnen Dice Estamos ya cansados De estar bajo El yugo De este rey Si él tiene Gente de guerra También nosotros Tenemos gente de guerra Si él tiene espada También nosotros Tenemos espada Y la Biblia dice Que ellos Reunieron fuerza Para hacerle La guerra Al rey Kedor Laumer Y le mandaron Una carta Diciéndole Rey Ya no vamos A estar bajo Su yugo La Biblia dice Que reunieron En un lugar Llamado El valle De Sidín Que Don Laumer Recibe El mensaje Y no va Inmediatamente Al territorio De ellos Sino que Espera Un año En el año Trece El rey Kedor Laumer Va Y antes De llegar Al lugar Donde estos cinco Reyes Un año De preparación Un año Entrenándose Para Pelear Contra este Rey El rey Kedor Llamar Antes de llegar Donde ellos Estaban La Biblia dice Que hizo Una campaña Llegando A otros Países Que estaban En el área Y Alrededor De diez Países Más Solluzgó Kedor Llamar Estaba invito Nadie Podía hacer El frente Y ahora Llega El momento Crucial Los cinco Reyes Contra Estos Cuatro Reyes La Biblia Dice Que aunque Ellos Reunieron Fuerza Tuvieron Que correr Delante De la Espada Del rey Kedor Laumer Dice Que los Guerreros Comenzaron A correr Delante De este Rey Dice Que muchos Se escondieron En cuevas Otros Subieron A los Montes Escondidos De la Espada De este Rey Y este Rey Dice La Biblia Que bajó A los Países De estos Cinco Reyes Que habían Corrido Y la Palabra Dice Que cuando Entró En Sodoma Entró En Gomorra Y entró A los Otros Tres Países Dice Que se Llevó Las Provisiones Se llevó Las Almaduras Se llevó Los Alimentos Se llevó La cosa De valor Que había En esos Países Y Dios Me decía Héctor Tienes que Entender Lo siguiente De la Única Manera Que Que Tolaumer Puede Entrar A tu Territorio Es si Tú Abandonas Tu Posición Ah yo No sé Se le Ganaba Dios En estar Conmigo No había Quien Defendiera Aquel Territorio Pues Los Guerreros Se habían Encondido Y cuando No hay Guerrero Cuando No hay Alguien Que Defienda Su Posición Le Está Abriendo La Puerta Satanás De Meterse A Tu Territorio Pero Vengo A decir Que Es parte De Dios En Esta Hora Mientras Tú Permanezcas Firme En El Lugar Donde Dios Te Puso Y Está Un Guerrero Con Espada En Mano No hay Diablo Que Se Meta A Tu Casa No hay Diablo Que Se Meta A Tu Territorio Dios Me Hablaba De Guerreras Y De Guerreros Que No Han Soltado La Espada Que Quizá Han Estado Heridos Y Han Dicho Yo No Voy A Soltar La Espada Han Estado Aratrándose Pero Han Dicho Yo No Voy A Soltar La Espada Se Equivocó El Diablo Con Mi Casa Se Equivocó El Diablo Con Mi Familia Vamos Donde Están Esos Guerreros Para Dios Sac Perdóneme Si Soy Molesto Pero Dígale Alguien No Abandones Tu Posición Ay 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 Amo Dígaselo Más Entero A Otra Gente Dígale No Abandones Tu Posición Y Le Mantén Tu Espada En Arto Ay Sabes Que Dios Me Decía Hay Espíritus De La Tiniebla Que Están Esperando Que Tú Suelta La Espada Para Yo Meterse En Tu Casa Hay Espíritus De Brujería Que Están Esperando Que Tú Suelta La Espada Para Meterse En Tu Casa ¿Sabes por qué? Porque Mientras Tú Tienes El Espada En la mano Que Estas tu Estes de pie Estas en orillas El diablo no se puede meter La Debe De Alabar a Dios Tienen Que Entender Algo Voy A Decir Algo Y No Se Me Ponga Guapo Conmigo Pero Hay Gente Que Están Esperando Que Otro Venga A Defender Su Territorio Dile Alguien Defiende Tu Territorio Que Yo Defiendo El Mío Alguien Alaba A Dios En Estar Conmigo Alguien Alaba A Dios En Estar Conmigo Alguien Alaba A Dios Acá Y Escuches Le Dan Libertad Al Rey Que Torla Homera Y Cuando El Rey Entró Se Llevó Las Cosas De Valor Ahora Hay Crisis En El País Yuhu Ahora Hay Hambres En El País Que Torla Homera Se Llevó Todo El Botín Iba Muy Contento Pero La palabra Dice Que entre Todas Las Cosas Que Se Llevó También Se Llevó Personas Vean Conmigo Ay 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 Y Todo Estaba Bien No Había Problema Con Él Hasta Que Entre La Persona Que Él Se Llevó Se Llevó A Un Muchacho Llamado Lot Que Era Sobrino De Abraham Todo Estaba Bien Con Este Rey No Había Problema Hasta Que Se Llevó Cautivo Al Familiar De Un Hombre Que Dios Decía Que Era Su Amigo Todo Estaba Bien No Había Problema Hasta Que Se Llevó Cautivo Al Pariente De Un Hombre Que Dios Le Digo Yo Soy Tu Escudo Lo Que Te Bendiga Yo Lo Bendeciré Y Lo Que Te Maldigan Yo Lo Tú Tienes Que Entender Que Dios No Solamente Pelea Por Ti También Pelea Por Tu Casa También Pelea Por Lo Tuyo Se Lo Llevó Cautivo Hay gente que no saben con qué se están metiendo Dios está tranquilo hasta que se meten con un pariente tuyo Y no por el pariente sino por amor a ti Joan Profeta la Biblia dice Que se lo llevó Tranquilo Cautivo Todo estaba bien Satanás dijo Ya yo sé que voy a hacer Con el Supuesto Padre de la fe Yo nunca he visto a ese hombre en depresión Porque una gente que camina en fe nunca va a estar en depresión Y Satanás dijo Ya yo sé lo que voy a hacer Le voy a mandar Una mala noticia Para que cuando él escuche Que se llevan cautivo a su sobrino Se ponga a llorar Este en depresión No se congregue Alaba a Dios si puede ahora Se descarree Se vaya al mundo Alaba a Dios si puede en esta hora Y dice que uno de los que escaparon Satanás dejó uno Y fue donde Abraham Y me imagino Abraham Allá sentado tranquilo Y mientras Abraham Está sentado Le viene el mensajero Oye esto Le viene el mensajero Le dice Viejito Abraham Imagínese usted un hombre Ya de setenta y pico de años Casi ochenta años Viejito Abraham Tengo información para ti Dime que pasó mi hijo Tú conoces al rey Que Dolomé Si lo conozco Oh muchacho Pero Que Dolomé Entró en Sodoma Y se llevó el oro Se llevó la plata Y Abraham está tranquilo Y cuando el hombre Lo ve tranquilo Y dice Espérate Aleluya Tengo algo más Que decirte Abraham Cuando Que Dolomé Entró Se llevó los alimentos Y ahora hay hambre En Sodoma Y Gomorra Y Abraham Está tranquilo Alaba Dios Si puede ahora Espérate Abraham Te veo muy quieto Tengo algo más Que decirte Yo no sé Que tú vas a hacer Con esta información Si vas a llorar Yo no sé Que tú vas a hacer Pero tengo que decirte Algo Dime mi hijo Abraham Se llevan a tu sobrino Abraham Se llevan A tu pariente Abraham Se llevan A tu familia Abraham Se levantó Y dile Dile a que De la América Hay guerra Que con mi familia No Dile a que De la América Hay guerra Que por mi padre Dile yo saco Yo saco Yo saco Yo saco El guerrero Que llevo Dentro Aterrada Baja La bajaya Vamos ¿Dónde están Los que sacan El pago Lo predico No lo predico Lo predico No lo predico Lo digo No lo digo ¿Qué te produce A ti La mala noticia Hay gente Que la mala noticia Le da Pente de presión Para no Congregarse Para llorar A los guerreros La mala noticia Le da Pasa Carpada La mala noticia Le da Pente de guerra ¿Qué tú vas a hacer? ¿Vas a llorar? O Pente de guerra ¿Qué tú vas a hacer? Mierda La bajada La bajada La bajaya Entre guerra Entre guerra Entre guerra Hay gente Que desde que escuchan Una mala información Les mandan un mensaje Por whatsapp Mira hay batalla Hay gente que lo sufren todo Sufren tanto Que todos Hasta 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 lo que no es de ellos Lo sufre A mí me gusta La actitud de Abraham ¿Por qué Abraham No se pone a llorar? Porque Abraham entendía Que Don Laumer No iba a soltarlo De él llorando No es tan serio Aquí dos o tres Abraham entendía Que era el momento De sacar el guerrero Que tenía por dentro Abraham Pero tú nunca Tuviste agarrado Una espada Tú lo que sabes Para torear ovejas Creo que sí Pero se metían Con mi familia Van a sacar Un guerrero Que yo tengo dentro Vayan pasando Vayan pasando los donadores Que voy a saltar Algo muy fuerte Ahora Y que hace Abraham Sigue lo mismo Con tu poder ¿Sabes que hace Abraham? Se puso de pie Tenemos dos tipos De personas Cuando escuchan Las malas noticias Uno No le para nada Ah está bien Otros Y otros Hágase conmigo Alaba a Dios Si puede Que está ahora Profeta ¿Sabes Que dice la palabra? Que Abraham Armó un ejército Oiga Esto es clave Lo que le voy a decir Preste atención Por favor Abraham tenía Era un hombre riquísimo Tenía muchos siervos Miles Dos mil Tres mil Yo no sé Tenía muchos Y la Biblia dice Que Abraham Armó un ejército De trescientas Dieciocho personas Ven va a pelear tú conmigo Tú también va a pelear Y ven Ale también ¿Vamos con esto? Trescientas dieciocho ¿Y sabes que hace Abraham? Vende par de vaquitas Y compra espada ¿Cómo que se abre esto? Eso es Agarra ahí Ah bajito Otra espada Otra espada Otra espada Agarra Profeta Usted apure Que David fue con una Con una piedrina honda A veces Las herramientas más sencillas Son las que derriban gigantes Y Abraham Alma A trescientas dieciocho Personas Usted no entiende todavía Usted no está entendiendo Porque el hombre Que está armando un ejército Una gente que nunca en su vida Había grabado una espada Que lo que sabía Era de pastorear Ovejas Y vacas Y los Criados decían Quítate Él iba a pelear con un rey Que cinco reyes No pudieron con él Dice que Abraham Armó Trecientas dieciocho Personas ¿Por qué Abraham No armó Un ejército Más grande Si tenía La fuerza Para hacerlo Y Mientras leía Le preguntaba El Espíritu Santo ¿Por qué no armó Un ejército De cinco mil Personas? Y yo me decía Le bien Y cuando leí Me sorprendí Porque decía Que él agarró Trescientas dieciocho Criados De los nacidos En su casa Yo no entendía Y cuando yo leí Otra versión Me decía Los de confianza Y Dios me decía El problema De mucha gente Que están peleando Guerra Con gente Que no es de confianza El que no es de confianza Te puede Puede salir corriendo O puede terminar Criticándote O metiéndote La espada Para el que es de confianza Dice Yo peleo por ti Yo muero contigo Lo voy a repetir El problema De mucha gente Es que le cuentan Sus problemas A todo el mundo Yuju No sé si decirlo O no voy a decirlo Seguro que lo digo No pidas tantas oraciones Hacen una lista De disfunción Bueno Oren por mí Que esto 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 No Aprenda a buscar Gente de confianza No Alguien debe Hablar Dios Mira hay gente Que Dios Le dice En esta noche Prepárate Porque Voy a quitar Dos o tres De tu lado Y te voy a conectar Con guerreros Te voy a conectar Con guerreras Así que no te preocupes Cuando se vayan Dos o tres Soy yo llevándolo Lo dice Dios Te voy a conectar Con guerreros Que van a vener contigo Que van a luchar contigo Agarra 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 La persona Que te queda a tu lado Y dile No llores Por dos o tres Que se van No llores Cuando alguien Que te llamaba Deje de llamarte Cuando alguien Te deje en visto Dile Date tranquilo Date tranquila Porque te voy a conectar Con guerreros Ay yo siento El poder de Dios Con guerreros Que te van a despertar Ellos a ti de madrugada Y te van a decir Estoy activo Sáquate pa' mi pelea Mira, 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 mira Mira, mira, mira Traigo conexiones Dice Dios Traigo conexiones Guasame Con tu poder Que no se traerá Que no se traerá Santarán El cielo Y la tierra Oye lo que me bajó ahora Tú no necesitas Gente de experiencia Sino gente de confianza Amén Díselo a alguien Díselo a alguien Díselo a alguien Díselo 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 Tú no necesitas Gente de experiencia Amén Sino gente de confianza Amén Gente de confianza Sabe por qué Porque el que no es de confianza Tú le cuentas el problema Necesito que ore por esto Te va a decir Sí, está bien Pero cuando tú te de espaldas Te va a criticar Eso no es como decir Me tiene harta ya De tanto que me habla de lo mismo A veces que hay dos Otras aquí de eso Pero El que dé confianza No Te dice Tú quieres orar Vamos a meterlo en ayuno Vamos a meterlo en silicio El que dé confianza Tú no tienes que motivarlo Él te motiva a ti El que dé confianza No cuestiona Porque estos 300 No cuestionaron Ay Abraham Ellos son muy fuertes Ay Abraham Ellos son demasiado Ellos dijeron Ok Vamos a pelear Que es lo que hay que hacer Ahora Dios Si pueden entrar conmigo Porque los que son de confianza Ellos sufren Por lo que tú sufres Ellos sienten Por lo que tú sientes Y ellos dicen Lo que es tuyo Es mío Tu Dios será mi Dios Donde tú mueras Yo muero Cantarán El cielo y la tierra Santo es Jesús Santo es Jesús No hay sentido Oye Y Abraham ama A sus 318 guerreros Y cuando lo ama Dice vamos a pelear Abraham estaba loco Porque aparte de que No tenían experiencia Aparte De que eran 5 reyes Abraham era un anciano Señores Un anciano Diciendo yo voy a pelear Que Abraham no podía Ni levantar bien una espada Yo llego a pelear Y sabes que es lo que me sorprende Aquí terminé Que la isla dice Que Abraham Venció Haz que don lo ver Alex Lo venció Dice que recobró Todos Los bienes Aló Tiene que entender Que hay parientes Que no van a ser libres Al menos que tú pelees por ellos Que por más que ellos Intenten Por sus propias fuerzas No van a poder Desastarse Del poder De que Don laomer Porque que Don laomer No lo obedece A ellos Pero si conoce A un Abraham Pero si conoce A una mujer De guerra Pero si conoce A un hombre De guerra Escuche 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 Hay lot Que están esperando Por ti Hay personas Parientes Tuyos Que están esperando Por ti Que si tú No lo libertas No van a poder Ser libres Y sabes que es lo que Me impacta Joan Que la Biblia dice Que Abraham no solamente Recuperó A Lot Sino también Recuperó Los bienes De Lot Esto es tremendo Por eso entendí Entonces Que hay bendiciones De familiares tuyos Que dependen de ti también No, no Usted no está aquí Comiendo a la vida Y Dios te dice Tú vas a tener que Pelear por esa herencia Tú vas a tener que Pelear por esa bendición Tú vas a tener que Pelear para que se vaya La miseria Para que se vaya El diablo Y aquí cerré Abraham fue Con 318 Dice que lo atacó De noche De sorpresa Dice que lo venció Yo decía Señor Pero como es posible Que 5 reyes No pudieron Y Abraham lo ven Yo dije Yo no entiendo ¿Cómo es posible? Dios me dijo Le bien Como yo comencé A profundizar Algunas versiones Decía Que él lo venció De madrugada No, 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 no Hay gente que Dios le dice Hay cosas tuyas Que el diablo La va a soltar De madrugada Bueno, 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 bueno Esos parientes tuyos El diablo Lo va a soltar De madrugada Yo hablo con hombres Y mujeres Que están orando De madrugada Dice Dios Activo la unción De guerra en ti Te voy a pasar De madrugada Para que respeta El diablo Atarrabas a la bajaya Y con tu Ale Señor De madrugada Ana Ponte de pie Ponte de pie Ponte de pie Santo Santo Es Jesús Santo Es tu nombre Cristo 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 ¿Qué? ¿Qué va a hacer Dios En esta noche? ¿O qué va a hacer ¿Qué va a seguir haciendo? Hay una unción De guerra Que se va a activar En adoradores Profetas Misioneros Misioneras Se va a activar Una unción De guerra Hay gente Que le van a poner La madura de guerra La temporada De estar tranquilo De pastorear Ovegas Se terminó El tiempo De ser un guerrero ¿Está listo para eso? ¿Está listo para eso? Yo necesito Que usted busque A una persona Se tome Con las dos manos Busque a alguien A un guerrero A una guerrera Que tenga a su lado Si hay alguien Que no es guerrero Tranquilo Que el Espíritu De Dios Va a activar La unción De guerra En ti Le va a transmitir A esa persona Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Prepárate Hay algo Que se va A activar En ti hoy Tómate Ahí con las dos manos Y cierra Tus ojos Ahí Siento Una unción De guerra Siento Una unción De guerra Que se activa En ti Hay espíritus De que De los hombres Que van a soltar Lo que es tuyo Hay espíritus De que De los hombres Que van a soltar A tu familia Hay espíritus De que De los hombres Que va a soltar Lo que te pertenece A ti Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Mira, mira, mira Mira Unción De guerra Unción De guerra Unción De guerra Unción De guerra Unción Mira, mira, mira Mira, mira Guerra Va a salir Ahí está Ahí está Ahí está ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Dios mío, pero ¿qué es esto? Mira, hay mujeres que llevan espada, reciba la espada, reciba la espada, reciba la espada. Le rabasó para allá, le rabasó para la vacaña. ¡Guau! ¡Reciba la espada! ¡Ay, Cristo, 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 por tu poder! ¡Ay, Dios mío! Señores, yo siento una unción muy fuerte en esta noche. Agarre a su compañero fuerte y tráigalo para acá adelante, venga. Algo se le va a desatar a usted aquí. Agárrelo y tráigalo. ¡Guau!